Hay dos aspectos o fuerzas fundamentales que actúan dentro de todo ser humano. Una es la fuerza de autopreservación. El instinto de autopreservación se esfuerza constantemente por construir muros de protección a tu alrededor y el anhelo de volverse ilimitado se esfuerza constantemente por empujarte más allá de los límites en los que existes. Son estas dos las que encuentran variedad de expresión, ya sea en forma de acumulación o en forma de todo tipo de deseo que uno pueda lanzar. Es esencialmente el juego de estas dos fuerzas. Una vez que cometes el error de identificarte a ti mismo con algo limitado, el instinto de autopreservación gana, sin duda, hasta un punto que casi hace que parezca que la otra fuerza ni siquiera existe. Entonces la esencia de trabajar hacia el éxito en la sadhana de uno es... Toda sadhana está dirigida en esencia a expandir las limitaciones, a romper los límites de nuestra energía. Cuando tus energías anhelan volverse ilimitadas, en tu pensamiento y emoción, si te identificas con cosas limitadas a tu alrededor, entonces crearás una lucha innecesaria entre las dos fuerzas. El secreto del éxito es que estas dos deberían convertirse en una. A menos que estas dos cosas se conviertan en una. No tienes suficiente energía para romper las limitaciones de la dimensión presente, para romper los límites de la dimensión presente. Porque ahora lo que sea que tengas está dividido. Está tratando de tirar de ti en dos direcciones diferentes. Se convertirá en un viaje de un paso adelante, un paso atrás, un paso adelante, un paso atrás. Si estás dando un paso adelante, un paso atrás, está muy claro que no tienes la intención de ir a ninguna parte. Tal vez sea un buen ejercicio, una vez que te identificas con las limitaciones de tu propio cuerpo, lo que llamas como cuerpo extendido, extensiones de tu cuerpo son la familia, la casa. No es que no debas tenerlas. Tener un cuerpo e identificarse con él es diferente. Similarmente, tener una familia e identificarse con ella es muy diferente. Una vez que te identificas con eso, naturalmente, todo tu sistema trabajará para construir un muro alrededor de esta identidad, sin permitir que uno se expanda o rompa las barreras de quien es ahora mismo. Sankara Lamenta significa, una vez que te identificas con tus relaciones familiares, solo puedes naturalmente pensar en dinero y propiedad y en esto y aquello. No puedes pensar en nada más. No te digas, oh sí, me he vuelto así, solo por mi familia. No. Tú no has llegado a ser así debido a tu familia, porque eres así. Tu familia se ha vuelto así. No lo entiendas al revés. Es por la forma en que te identificas con eso que ciertas cosas están sucediendo. Nada fuera de nosotros es una barrera. Es la forma en que lo sostenemos. La forma en que llevamos el exterior dentro de nosotros mismos es la barrera. Si tus energías se dividen, una trata de construir muros, la otra trata de romper muros. Es una lucha. Es una manera ineficiente de vivir. Si lo dedicas todo a construir muros, al menos puedes construir la gran muralla India. Lo siento. Los chinos tienen la muralla más grande, creo. O si pones todas tus energías en romper límites, eso definitivamente sucederá. Hay viejas barreras, muros que fueron construidos en otra parte, que pueden tomar un poco de tiempo en romperse. Pero lo importante es que no estés construyendo nuevos muros. Los muros viejos se pueden desmoronar. Pero el problema son los nuevos muros que se levantan todos los días. Esto no es algo que tengas que hacer conscientemente. Una vez que tienes una identidad limitada, todo en ti construye muros. No hay otra manera. Así que la sadhana te empuja de una manera. Si tu mente está fijada a cosas limitadas, estás creando innecesariamente una tensión en el sistema. Así que es muy importante. Es como amarraste tu bote y lo remas con fuerza. Un buen ejercicio de nuevo. Pero no vas a ninguna parte. Si desatas la soga, incluso si no remas lentamente, con el ritmo del río al menos navegarás. El viaje espiritual no necesita hacer un gran esfuerzo. Solo tiene que ser sensato. Pero llegar a la sensatez puede requerir esfuerzo a veces. No es necesario. Pero puede.